Hola, soy Ana y soy jefa de familia. Hola, soy Jorge y soy abogado. Hola, soy Emma y soy médico. Hola, soy Karen y soy estudiante. Hola, soy Pedro y soy comerciante. Hola, soy Ramiro y soy conductor de un vehículo de alquiler. La verdad es que jamás pensé que viviéramos la situación que estamos pasando. Estamos del mismo lado desde diferentes trincheras. Muchas cosas definitivamente están cambiando. Hoy más que nunca queremos sentirnos seguros dentro y fuera de nuestros hogares. En estos difíciles momentos queremos policías que vigilen constantemente nuestros negocios. Esto no se lo esperaba a nadie. Estamos haciendo lo mejor que podemos y creo que con personas que tengan verdadera vocación de servicio vamos a salir adelante. Puebla te necesita. 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 Únete a la Policía Municipal. Puebla te necesita. Puebla te necesita. Puebla te necesita. ¡Gracias por ver! Puebla te necesita.